Saludos amantes del motor, hoy hablaremos del nuevo SUV eléctrico de la marca Peugeot, el E3008, un coche que la marca francesa considera fundamental para sus ambiciosos planes a futuro en su línea de vehículos eléctricos. Echémosle un vistazo. Comencemos por el diseño exterior. El Peugeot E3008 es un SUV mediano que combina la elegancia con la deportividad, con espacio para cinco plazas y dimensiones impresionantes de 4,54 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,64 metros de alto, este vehículo se destaca en la carretera. Su frontal completamente rediseñado le otorga una presencia imponente, con una delgada línea que abarca todo el ancho frontal. La parte trasera se estiliza hacia una carrocería tipo Fastpack, dándole un aspecto distintivo que se aleja tanto de los SUV tradicionales como de las carrocerías berlinas convencionales. Y no podemos pasar por alto sus faros Pixel LED, que se adaptan a las condiciones lumínicas y meteorológicas en tiempo real, para garantizar una conducción segura sin deslumbrar a otros usuarios de la vía. Ahora veamos su interior. Su maletero con capacidad de 520 litros ofrece un amplio espacio para todas tus necesidades de carga. Pero lo más emocionante se encuentra en su cabina. El Panoramic E cockpit es la última evolución de Peugeot en cuanto a diseño de puestos de conducción, con un volante pequeño y una impresionante pantalla curva de 21 pulgadas, que se divide en instrumentación y sistema multimedia. Este interior combina lo último en conectividad y elegancia. El volante ha sido completamente renovado, con superficies de pantalla táctil, que reemplazan los botones tradicionales. En el panel de instrumentos, encontrarás una barra táctil con botones de tafos para las funciones más frecuentes. Y en cuanto a seguridad, el Peugeot E3008 está equipado con las últimas tecnologías, como el control de crucero adaptativo, el mantenimiento en el carril, la alerta de ángulo muerto, el cambio asistido de carril y una cámara de 360 grados. Además, cuenta con frenada de emergencia que detecta coches, ciclistas y peatones hasta 140 kilómetros por hora. Y en cuanto a la conectividad, el software propio es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, asegurando que estés siempre conectado y entretenido mientras viajas. Ahora, hablemos del corazón de este vehículo. Con una autonomía de hasta 700 kilómetros en ciclo WLTP, este vehículo se posiciona como uno de los coches eléctricos más avanzados de esta gama para la marca francesa. Puedes elegir entre baterías de 73 o 98 kilovatios por hora de capacidad. El E-3008 viene en versiones eléctricas de 210 y 230 cv, con autonomías de 525 y 700 kilómetros respectivamente. También existe una versión de 320 cv con una autonomía máxima de 525 kilómetros. Pero esto es solo el comienzo. Peugeot tiene grandes planes para el futuro. En primer lugar, este vehículo reemplazarán a línea de coches 3008, un modelo que ha sido popular en más de 130 países durante los últimos 7 años. Esto forma parte del ambicioso proyecto de la marca de ofrecer una gama completa de vehículos totalmente eléctricos para el 2025, y aspirar a que el 100% de sus ventas en Europa sean en vehículos eléctricos para el 2030. En resumen, el Peugeot E-3008 es una muestra de excelencia en ingeniería, con un diseño impresionante, tecnología de vanguardia y un compromiso claro con un futuro más sostenible. La E-3008 es en verdad la SUV del futuro. Gracias por acompañarnos nuevamente, y no se olviden de darle un like al video, suscribirse y darle clic en la campanita, que aquí en Turbo siempre les mantendremos al tanto de las últimas novedades del automovilismo. Hasta la próxima.